Muy buenas, mi gente de Cultura Viral, bienvenidos a las 69 curiosidades cojudas de Dragon Ball. Son datos que se me ocurrieron mientras dormí, así que no se lo tomen en serio, de hecho lo cual, comenzamos. Todos piensan que fue Yamcha quien debutó con Bulma, la verdad es que fue Goku. Gohan es hijo de Yamcha. Para encubrir el crimen, Mii le pidió a Shenlong convertirlo en Saiyajin. Vegeta dejó de ser el príncipe Saiyajin desde el día que explotó el planeta Vegeta. El maestro Roshi, aparte de ser un pervertido sin remedio, es un asesino desalmado puesto que mató al jefe conejo cuando destruyó la luna. El general Blue es homosexual, solo que la generación de sus padres y abuelos era tan homofóbica que le cambiaron su orientación sexual. Mario Castañeda no cobra 100 varos, cobra 1000. Bardock y Hine desearon que sus hijos crezcan fuertes y sanos. Los hijos de... Se mataron entre ellos. Picoro es virgen. Broly es el padre biológico de Trons del futuro. Goku es asexual. Whis es homosexual. Goku se ha rendido un total de 3 veces, una con Cell, otra con Bills y otra con Hit. Así que sería muy estúpido creer que Goku te enseñó a no rendirte. Goku no pudo tener más hijos puesto que el androide 12 más 1 le destrozó los hue... 17 y 18 son inmortales. En el caso que el pelón se muera por eonésima vez, cualquiera podría ser el esposo de la suculenta 18. Kale era la legendaria Super Saiyajin, solo que Taroyama se dio cuenta que era mujer así que tuvo que canonizar a Broly. Freezer es mujer porque no tiene nepe. Cell sí es hermano de Picoro. 16 no está muerto. El papá de Bulma descargó toda su información, por lo tanto, puede reconstruirlo cuando quiera. Shirai tuvo que hacer ciertos favores para que Bills les permita quedarse en su planeta. Krillin pudo matar a Dodori y a Freezer si al muy solete se le hubiese ocurrido combinar el Taioken con el Kien-san. Krillin y Gohan son tan inútiles que no se les ocurrió pedir la inmortalidad para Goku en lugar de Vegeta. Picoro de Magu es hijo de Kamisama, así como el maligno Buu es hijo de Majin Buu. El perrito Bi ya estaba muerto para Dragon Ball GT. Se tenía pensado que Goku mataría a Vegeta por accidente. Sabón es de la misma raza de la gordita feminista Ribrian. Milka es capaz de usar un Kaioken. Goku no suele matar a sus enemigos, sin embargo, mató al general Black por ser negro. El Dr. Jero fue el personaje más brillante de la franquicia. La edad de consentimiento sexual en Japón es de 13 años. Por esta razón vemos estas situaciones aberrantes. La familia de Videl es una apología a Satanás. Si alzaste la mano con la Super Genki-Dama de Goku, déjame decirte que lo hicieron en nombre de Satán. Satán, Satán, Satán. Chaus es un zombie volador. Mr. Popo sí es esclavo de Dios. Las hermillas del ermitaño vienen del recto del maestro Karin. El Android 19 está basado en una muñeca. El pequeño Buu no era malvado. Él hacía el trabajo que le correspondía a Bills. Goku nunca le ha ganado a Vegeta. Baby tampoco era malvado. Él fue creado para eliminar las amenazas de Jin y restablecer su raza. El abuelo Gohan es igual de pervertido que Roshi. Sam has tenido razón. El mundo es bello, pero son los humanos quienes destruyen su belleza. Ejemplo de ello es Piccolo de Maku quien nació producto de la maldad de los humanos. Lo mismo se podría decir del pequeño Buu. El resplandor del diablo es la técnica más rota del universo Dragon Ball. Lamento arruinarles la infancia, pero Jackie Chun es en realidad el maestro Roshi. Del mismo modo, el gran Saiyaman es Gohan, papayaman Upp y el luchador enmascarado Yajirobe. Los hijos de Piccolo de Maku son una gran fuente de alimento. Goku conoció a Naruto mucho antes de que Kishimoto decidiera convertirlo en humano. Goku no ama a Milk. Se casó con ella por la comida. En cambio Gohan se casó con Videl para que Mr. Satan le costee sus investigaciones. Samas es homosexual. Era tan narcisista que se cogió a sí mismo. Goku trafica con Namekusei. Yancho es más poderoso de lo que crees, solo que el personaje es tan humilde que se hace el débil para que nos entretengamos con más historias. Goku si le fue infiel a Mil con Caulifla. Yaku Sajin disfruta más de una buena pelea que el delicioso. Hasta se podría decir que hizo un trío con Kale. El señor robot no es canon y nunca lo será. El pasado de Piccolo de Maku es en realidad una advertencia de un futuro apocalíptico que nos podría pasar si continuabas por el camino del mal. Aquí podemos ver a Super Buu después de un ataque de histeria con la percepción de la realidad completamente alterada. Y por acá la misma percepción de la realidad completamente alterada. El Super Saiyan, Super Saiyan 2, Super Saiyan 3 y Super Saiyan 4 son involuciones. Ya que retroceden a sus instintos más primitivos hasta llegar a su forma de monos salvajes. Urandaibaba sabía todo lo que iba a pasar en Dragon Ball, mas nunca dijo nada porque nadie se lo preguntó. Spapovich se auto percibe como mujer. Es por eso que no tuvo problemas en darle una madriz a Videl. El doblaje español es mejor que el latino. El rey del todo, Sen Osama, es el mayor asesino de la franquicia. Los japos tienen dos buenas razones para odiar a los gringos. Es por eso que Emil llora ver a su hijo Gohan ruby con ojos azules. Vegeta ama a Gohan en secreto. Le perdonó la vida, lo salvó, hasta intentó ayudarlo en más de una ocasión. Aquilatoriyama solo volvió por más plata. Mientras Atán es el mayor farsante de la historia. Dragon Ball Evolution es el mejor live action que se ha hecho de un anime. Broly es virgen. La madre de Bulma es una acosadora. Krillin nunca pudo olvidar a su exnovia, tanto así que le puso Maron a su hija. Tarles es un hijo bastardo no reconocido de Bardock. Los dios del universo 7 representan los 7 pecados capitales. La soberbia, la avaricia, la lujuria, la ira, la gula, la envidia y la pereza. Y por último Goku es un niño que quedó en coma. Por lo tanto, todo lo visto en la serie es producto de su imaginación. ¡No! ¡Ya cállate! Y bueno amigos, estas fueron las 69 mamadas de Dragon Ball. Que si les gustó el video se agradece el poderoso like nivel Dios Azul. Suscríbete para más videos así. Que conmigo será hasta la próxima. Adiós, adiós, adiós.